Es un placer para la Comisión Directiva de esta Sociedad Rural tenerlos a ustedes aquí presentes en este momento. Queremos agradecer a las autoridades provinciales que nos acompañan, a las autoridades comunales y municipios. Es un día muy importante para nosotros por lo que hace a la cantidad de días, de meses que llevamos trabajando para poder completar esta muestra. Estamos atravesando a nivel nacional un difícil momento en la parte económica y en la parte social. Insistimos siempre con que Argentina es una sola y eso es lo que queremos conseguir. Que no haya diferencias entre campo y ciudad. Que de una vez y para siempre se pueda trabajar campo, ciudad, industria, comercio. Todos una sola cosa. Todos una sola persona, una sola fuerza. Para que Argentina tenga el lugar que necesita, tenga el lugar que se merece, no que necesita. Lamentablemente, hoy por hoy, estamos mirando los países limítrofes. Cuando hace 10 años atrás, los países limítrofes nos miraban a nosotros. Para poder copiarnos, para poder crecer y para poder igualarnos a lo que nosotros hacíamos bien. Antes de continuar con esta fiesta, con esta inauguración, con esta apertura de esta muestra, quiero, más allá que seguro me voy a salir de lo que es lo protocolar, quiero nombrar que lamentablemente el día de ayer falleció el padre de uno de nuestros integrantes de la comisión directiva. El señor se llamaba Fernando Rossi. El hijo es Mario Rossi y trabaja con nosotros ya hace varios años. Para nosotros fue un golpe muy fuerte y muy duro. No se esperaba. Nosotros le debemos a él la verdad que muchísimo. lo que ha aportado, lo que hace como persona y hacia y para la rural. Quiero, para finalizar, decir que esta muestra se hizo para la familia, San Carlina y la de la región. Espero que todos la puedan disfrutar, que todas la puedan vivir y que sigamos trabajando, sigamos insistiendo en que esta Argentina es fuerte, que este país puede salir adelante y la única manera es hacerlo unidos. Gracias.